¡Luchando siempre! Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, Dios premiará nuestro esfuerzo singular. Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, para que en el mundo se oiga siempre la verdad. Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, Dios premiará nuestro esfuerzo singular. Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, para que en el mundo se oiga siempre la verdad. Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, para que en el mundo se oiga siempre la verdad. Radio Requeté, hace la cruzada por la patria y la fe, siempre luchando sin desfallecer, para que en el mundo se oiga siempre la verdad.